La pisa perfecto, pero viene a la ayuda de Neymar, atención a la contra del Barcelona que viene con Luis Suárez y con Messi. Apertura para el uruguayo, le va a pegar... ¡Gol! Del pistolero charrua uruguayo. Adelanta en el marcador Luis Suárez a la Barcelona. Un robo de balón de Neymar, un solo pase sobre la contra. Y como el Valencia esperaba hacerle daño al Barcelona, es el Barcelona el que le hace daño al Valencia. Es tremendo que foteleces la zaga, las líneas, el centro de campo, las bandas, y tienes un fútbolista ahí que te pierde el balón en el eje central. ¡André Gómez! Desnudando el equipo, desnudando el equipo. Porque claro, los laterales habían subido porque tenía su equipo en posición del balón, no había peligro, y Andrés Gómez mete la pata. Bueno, eso es porque le marcaban dos perros de presa, Arda Turán y Neymar. Sí, pero aún así error grave de André Gómez. Le van así al revés, ¿no? Mira, estamos hablando de... Sí, que son jugadores que tampoco son, ¿no? Exacto. Arda Turán que toca la pelota en corto para Gerard Piqué. Juega Piqué. Toca para Jeremy Mathieu. Viene a recibir ahí al balcón del área Neymar. Ya se le está desmarcando por el costado a Liz Vidal. El pase de Sergio Busquets, la dejada perfecta. El remata y el golazo de Luis Suárez para marcar un golazo de bandera coral por parte del punto al Club Barcelona. Una maravilla futbolística. Una combinación tremendamente complicada del fútbol Club Barcelona. Con el pase de Sergio Busquets al corazón del área y con un Luis Suárez que no es que esté en racha. Está completamente desatado. La intervención de Liz Vidal también maravillosa. El Barça tiene dos ya y llevamos once y medio de partido. Normalmente un jugador comete un error cuando alguien marca un gol. No creo que hay nadie culpable en la Valencia de sobre el arte. Hombre, sí. Si retrocedemos las imágenes, habrá alguien de nada. Pero esto, como decía Julio, es una obra de arte. Contra eso es muy difícil de poder defender. La dejada de Liz Vidal es extraordinaria. El balón al espacio de Busquets. Magnífico. Al primer toque a Liz Vidal descargando hacia atrás. Fiesta entregando el balón a la banda. Ahí aparece nuevamente para llevarse la pelota. Sergio Busquets en el centro. Recibió a Liz Vidal. Ha tocado el balón para Andrés Iniesta. Quiere cerrar a Andrés Gómez Danilo. Deja pasar Neymar. Llega Leo Messi. Gol a todo el Barcelona. Todo el mundo finta. Todo el mundo salta. Aparece Leo Messi que tira de recurso de pinta con la cadera para derribar a Ryan como un castillo de naipes. Y marcar el tercero en una noche empieza a ser una oda al fútbol por parte del Barcelona. Qué capacidad para generar jugadas de postal en el equipo de Luis Enrique. Están de fantasía. La mitad de esas jugadas no están inventadas en los videojuegos. Aún no han introducido la información en los videojuegos. La realidad, nos hemos mirado Michael y yo cuando han marcado el gol, la realidad supera a la ficción. Es una exhibición de tal calibre lo que estamos viendo que sinceramente cuesta creerlo. Estamos aquí y esto es real, pero es una cosa impresionante. Yo creo que la perfección es prácticamente imposible que pueda existir en cualquier cosa en la vida. Pero esto se acerca a esta media hora del Barça. Vaya jugadón de nuevo del FC Barcelona. Vaya jugadón Coral otra vez del equipo de Luis Enrique. Jugando nuevamente con Neymar. El tacón para Leo Messi. Ya corre por el costado Sergio y Roberto. Avanza para Luis Suárez. Sale Messi. Toca Suárez. El balón es de Arda. En el pico del área, Leis Vidal. A pelota para Arda. Arda de tacón. Luis Suárez con a Messi. Messi solo. Messi. Gol. Del Barcelona. Dos taconazos de Luis Suárez. Y el Barça que marca el cuarto Leo Messi. Minuto 13. De la segunda mitad borrachera de arte del Barcelona. Que se está dando un festín en la Copa. Está siendo otro. Siguen sacando conejos de la chistera. Vaya gol, ¿eh? Es fútbol de una elocuencia tremenda. Es tremendo. Es la mezcla, Michael, de la belleza, de la estética y también del pragmatismo. De la eficacia. O sea, es belleza más eficacia. Porque fíjate lo que hace. Es precioso. Pero no es que sea eficaz. Es que Alfonso juega para esto. Para meter la pelota donde la mete Messi, ¿no? Claro, es una maravilla. La conazo de Luis Suárez. La engancha ahí con dificultades. Messi la controla en cuanto que tiene el medio metro necesario. Solventa. Arrayan como si fuera un trámite. Le viene al cruce Santos. Neymar que encara. Se va por dentro. Toca Luis Suárez. No lo suficiente. Aparece Messi. La vuelve a robar. Sigue el peligro. Disparo. Gol de Messi. Ryan falla para terminar de rubricar una noche nefasta en el Valencia. No la de Ryan, sino la de Valencia en su totalidad. El quinto del Barcelona. El de Messi. Sí, esperaba un disparo cruzado y el disparo le sale a Messi ahí al primer palo. Le pega el primer palo y el de Ryan se la traga. Pero bueno, es que el Valencia lleva mucho tiempo siendo un... Está mirando realmente. Ahí está la jugada. La ya despeja regular. No está nada contundente parejo. No, es que Valencia ha sufrido, ha sufrido mucho y sigue sufriendo. Es que ahora da la sensación que los futbolistas no saben qué hacer. Hacer una entrada a un gol de Barcelona o pedirle un autografe. Sí, le cuesta mantenerse en pie en este momento al Valencia ya. Y queda un cuarto de hora todavía. Los jugadores de Valencia le están pesando la temporada. Lo que queda de semana. Toca para Mathieu. Mathieu entrega la pelota para Leo Messi. Autor no, hack-trick en el FC Barcelona. Apertura perfecta. Adriano tiene a Sergio Roberto por detrás. Va a poner la pelota en el segundo palo. ¡Golazo de Luis Suárez! ¡Golazo de Luis Suárez! Te le va a pasar en el segundo palo. Con modo económico, sin modo económico. La volvió a cazar Luis Suárez y marca el sexto. 6-0 para el Barcelona. Yo creo, sinceramente, que el victorista juega al campeón. Aunque tiene que jugar en casa en Mestalla. Sí, va a ser un partido encima terrible. Sin ninguna posibilidad y con el público que va a estar bastante de uña. Porque es normal que el público de Mestalla está acostumbrado a ver a este equipo ganar ligas. Y jugar finales de Champions. Y hay que exigir mucho más. Vaya pase de Adriano. ¡Qué llegada de delantero! Y la llegada de delantero, sí. ¡Qué llegada de delantero al segundo palo, haciéndole esfuerzo esta vez! ¡Sí! Porque olía gol. 34 goles en 33 partidos esta temporada. Ya empieza a ser un resultado terrible. Que, por supuesto, deja la eliminatoria ya totalmente resuelta. Pero quedan...